El primer lanzamiento de esta escuela de fútbol infantil perteneciente al barrio 9 de Julio. Así que como ustedes verán, están todos los chicos, este equipo que va a hacer oficialmente la camiseta que van a llevar ellos en todos los eventos que ellos participen. También hay unos obsequios de unas pelotas. También agradecer a Agua Perico que también escuchó y bueno, va a proveer el agua siempre para los niños cuando vengan a practicar, a hacer deporte. Bien, todas las señoras han estado trabajando y mucho, ¿no? Sí, sí, esto ya era hora que tenía que ser oficial de estas escuelitas porque hay muchos chicos que están en el tiempo, he visto que a veces andan jugando por otro lado, así, está haciendo través del sur, en Caimico Neto y se pasan ocupados jugando, así. Claro, le contención a los chicos. Claro, le contención a los chicos, así que está bien ahora. ¿Y a los que sean de otro barrio también? También se le invita, se invita a los barrios alrededor de este barrio que por eso sí, pero los chicos jueguen, que es muy lindo para que jueguen los chicos entre tenerlos ahí. Yo quiero que hagas un paneo y vos me digas qué funcionarios están acá apoyando esta iniciativa deportiva que es tan importante para los niños. ¿Por qué es niño, no? Porque cuando hacemos deporte para los niños es una manera de guiarlo por un buen camino. El deporte es salud, el deporte es aprender a relacionarse, a saber a competir, a saber perder, ganar, a tener amigos, a ser socialmente, aparte de lo, digamos, el producto, lo productivo que da hacer deporte. Desde que empezamos supe que era una responsabilidad estar con los chicos, pero me gusta, todo por los chicos, fui chico, sentí la liga infantil y bueno, para eso estoy con ellos, para llevarlo por un buen camino, ¿no? Porque por el tema de la drogadicción, todas esas cosas, sacarlo y bueno, espero armar un buen grupo, hacer quedar bien al barrio 9 de julio, a la señora Berta Brozco que nos vino a ayudar y bueno, no puedo decir más nada, estoy agradecido. Sí, la verdad que sí, acá le agradezco a Bruno, que es el fundador de la escuelita, ¿no? Sí, él me llamó por colaboración y sí, un compromiso y una coordinación constante, ¿no? Con el profesor, tener en cuenta y agradecer el material que es fundamental y hace falta mucho, ¿no? La verdad. ¿Con los más chiquitos vos? Sí, los más chiquitos, tengo diferentes, muy chiquititos y bueno, la 2008-2009 están a cargo mío, sí, un trabajo constante con los chiquitos, sí, y es muy valoroso porque es la edad en que tienen que formarse y les tienen que gustar, sí. Por favor, decime, ¿tenés esperanza de jugar en River? ¿Qué es lo que vos querés llegar viniendo a la escuelita? Eh, quiero llegar a ser... ¿Como quién? ¿Como Horacio Gallo? Como Messi. Como Messi, bien, muy bien. ¿Vos? Yo soy Messi. ¿Vos sos Messi? Messi, ¿qué más aplaudo o qué? ¿Eh? ¿Sí? Yo soy Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo, muy bien, bueno. ¿Qué quiero ser Ronaldo? ¿Qué quiero ser? ¡Vamos con Ronaldo! ¿Qué haces, qué haces Rosario? ¡Vamos a ser un puerco! Vamos a ver los futuros cracks. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien, ya están listos. A ver ahí, a ver ahí. Uno, dos, tres, cuatro. A ver, esperen, esperen. Tranquilos, tranquilos. Tranquilos. Ahí va, eh. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué barba! ¡Qué impresionante! ¡Muy bien! ¡No, no, no, no! ¡Vola! ¡Basta! 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 ¡Basta!